En menos de un minuto resumimos lo que es noticia a esta hora en El Mundo. Donald Trump asegura que el muro ha frenado la entrada de la pandemia de COVID-19 desde México a Estados Unidos. El mandatario ha hecho esta sorprendente declaración en la localidad de Yuma, en Arizona, donde firmó una placa para conmemorar la construcción por su gobierno de 322 kilómetros de vallado. Hemos evitado una catástrofe de coronavirus en la frontera sur, al evitar el tráfico de personas y devolver rápidamente a los que cruzan, afirmó. Día de fiesta y reivindicaciones en Rusia con motivo del desfile militar del 75 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi. Vladimir Putin aprovechó su discurso en la Plaza Roja para proponer un sistema de seguridad mundial fiable para afrontar nuevas amenazas. En el acto no estuvieron presentes los líderes de las potencias vencedoras, pero sí contó con la presencia de miembros de la Fuerza Armada de otras naciones. La Organización Panamericana de la Salud reveló que durante este año en América se ha reportado 1,6 millones de casos de dengue, epidemia que ya dejó un saldo de 580 muertos y que todavía continúa expandiéndose en la región. En su informe, que se llama Actualización Epidemiológica, Dengue y Otras Arbovirosis, el organismo explicó que el país más afectado es Brasil, ya que registra el 65% de los casos, seguido por Paraguay, Bolivia, Argentina y Colombia, con altas incidencias también en Honduras, México y Nicaragua y con menor impacto en Centroamérica y el Caribe.